Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera de ERA. ¿Cómo estás? Bueno, estoy aquí intentando, ¿sí? Traerte, transmitirte un mensaje que me parece súper importante en enero del 2020. El tema es aquí, que es súper importante, que ha comenzado el año, el año ha comenzado súper caótico, ¿sí? Caótico en todo sentido y esto nos está afectando de maneras inimaginables, ¿sí? Como ustedes saben, yo trabajo con bioenergía, enseño bioenergía, hago sesiones de bioenergía, por lo tanto estoy en contacto con bastante gente, diferentes tipos de personas, con unas, con realidades diferentes también. Y sin embargo, esta crisis, este caos a nivel social nos está afectando de formas inimaginables, como les decía. El tema aquí es que hay algo que no se está considerando, ¿sí? Si bien está bien que estamos en una época de muchísima información, en donde todos los especialistas dan su opinión, te dicen qué hacer y qué no hacer, nos están llenando de información que nos mete miedo. Prendemos la televisión, escuchamos la radio, hablamos, abrimos Facebook, sea donde sea una red social, hablamos con alguien y todo el mundo está muerto de miedo. Te hablan de que está la Tercera Guerra Mundial ya en marcha, que hay conflictos bélicos, conflictos sociales en todos lados. Entonces, esto está generando a nivel este inconsciente biológico, este inconsciente colectivo que tenemos todos, estamos detonando muchos miedos arraigados, miedos a qué, a morirnos, miedo a que nuestros seres queridos sufran. Están surgiendo muchos miedos muy básicos del ser humano. Por lo tanto, lo que te voy a pedir, te lo pido de todo corazón, que por favor pienses que por más que quieran ayudar los especialistas, que todo el mundo hable y te quiera ayudar, pienses en que todo lo que hablamos a futuro, dos cuestiones, una es que es todo imaginario, imaginamos que puede llegar a pasar esto, puede llegar a pasar lo otro. Entonces, discerní qué es una imaginación de lo que puede ser verdad, de lo que hay una tendencia. Una cosa es una tendencia con probabilidad y otra cosa es un imaginario, ¿sí? Tenés que aprender a discernir, para eso es la razón, porque si vas a llevarle a la punta a todos los que piensan todo lo que podría llegar a pasar, podría llegar a pasar que se me caiga el techo arriba en este momento y punto, también podría llegar a pasar. Entonces, dejemos de tener miedo y de instalar y de proyectar cuestiones que muy difícilmente vayan a suceder en nuestras vidas. Entonces, tengamos mucho en cuenta toda esta cuestión, ¿sí? Por otro lado, también tenés que tener en cuenta en que vos, cada vez que tomás algo como una probabilidad y decís, uy, sí, tengo miedo, puede llegar a pasar esto otro. Estás ayudando, colaborando, aunque no te des cuenta, a que eso suceda. Porque lamentablemente todos nuestros paquetes de información que son inconscientes, cuando vos te vas a dormir, cuando no estés pensando con eso, como está activado por el miedo, va a colaborar para que eso suceda. Entonces, vamos a tomar una tercera opción. La tercera opción es, existe la probabilidad, es imaginario, pero puede llegar a pasar o no, está bien, lo tengo en cuenta. Por otro lado, tengo en cuenta de que si yo quiero unirme a esa realidad o no. Pero voy a tomar una tercera opción. ¿Y cuál es la tercera opción? La tercera opción que yo enseño en CBAO, la que enseño en bioenergía, la verdadera, la que tiene que ser, la que es tu propio maestro interno, es tomar una decisión. Cada información que llegue a tu universo, decís, voy a colaborar para que esto suceda, voy a limpiar, voy a cuidarme y protegerme y voy a generar algo distinto. Porque créeme que de vos, solamente de vos depende proteger tu universo. ¿Por qué? Porque lo creas o no lo creas, vos estás generando el universo. Por lo tanto, de vos depende de que aprendas a manejar toda la bioenergía que tenés disponible para defenderte, para protegerte, para generar un futuro diferente a eso que se está mostrando. Entonces, es tu responsabilidad, es la mía, es la responsabilidad de cada uno de los seres humanos de aprender a usar bioenergía, tu propia bioenergía que tiene que ver con tu propia vida y toda esa energía aprender a limpiarla, utilizarla y aprender a fluir en el caos. El caos va a ser cada vez mayor y vas a tener que aprender a fluir en medio de ese caos. Aprender a que ese caos no debilite tu mundo interior, no debilite a tus familiares, tratar de separar tus creaciones exitosas de todo eso que se está mostrando. O sea, te lo digo con todo el amor del mundo y pensando en que tenés que ser conscientes de esto. Hoy en día tenés las puertas abiertas de muchos lugares. Una de esas posibilidades no es la única, pero para mí es la más proveedora de todas y es CBAO, es la escuela de bioenergía. Por lo tanto, la opción que yo te presento no es ser una salvadora, la resolución a todos tus problemas, sino es, te invito, aprende a manejar tu bioenergía, aprende a ser tu propio maestro, tu propia maestra y aprende a fluir en el caos. Esta es la mejor herramienta que podés tener. La mejor de todas, depender de vos mismo. Dejar de depender de lo externo, de que un otro te ayude, que un otro te dé trabajo, de que un otro te compre. Entonces, hacete responsable de tu propia bioenergía. ¿Y sabes qué? Si decís, sí, Gabriela, pienso igual que vos, estoy decidido a cambiar mi realidad, a tomar responsabilidad, en cuanto a este caos que se está presentando a nivel mundial, yo quiero decidir a cada paso con qué me quedo y con qué no de todo lo que se me presenta en el mundo. Bien. Entonces, estás invitado a CBAO. ¿Qué es CBAO? En la Escuela Clínica de Bioenergía Aurea. Es la única en el mundo. Por ahora es una sola. ¿Qué hacemos ahí? Aprendes a manejar tu propia bioenergía, sin depender ni siquiera de un libro, solamente de tu bioenergía. ¿Cómo lo haces? Desde la tranquilidad de tu hogar. Si tenés un celular, podés participar de CBAO. Si tenés una computadora, una tablet, lo que sea que tengas, podés participar de CBAO, porque es online. Está súper, súper accesible. ¿Qué se hace? Se paga una pequeña membresía, que es una inversión mínima para todo lo que vas a aprender. Podés empezar en cualquier momento del año, pero yo llamo a tu conciencia y te digo, ¿estás seguro que no querés empezar ya? ¿A manejar tu propia bioenergía? ¿A conocerla? Siempre el mejor instrumento para mejorar, sos vos mismo. Es tu propia bioenergía. Entonces, si querés participar de CBAO, envíame un mail a analistabionce.com Está acá abajo, ¿sí? O me escribís y me mandás un WhatsApp, también este número que está acá abajo. O me escribís un mail, o te comunicás de alguna manera por algún medio social y yo te oriento. No te quedes con este tema de yo no sé nada, nunca lo hice. Si estás vivo, si estás respirando y me estás entendiendo y tenés ganas de cambiar todo eso que no te gusta de tu vida y querés hacerlo por vos mismo, sin depender de los demás, las puertas de CBAO están abiertas para vos. Contáctame y yo te guío para que puedas empezar ahora. Y yo no te estoy dando ni una promesa de la resolución de todos tus problemas, pero sí te estoy ofreciendo que manejes tu propia bioenergía para que aprendas a fluir en el caos del mundo. ¿Para qué? Cada vez que haya un conflicto en el mundo, en tu vida, en tu pareja, en tu familia, vos tengas un instrumento interior y elijas cómo vibrar. Y no solamente elegir cómo vibrar y dejarlo de decidir qué querés sentir, conectar y mejorar vos mismo tu propia vida. Ese es el mensaje de la bioenergía áurea. Yo estoy como encargada sería de llevarte este mensaje y yo lo voy a conectar con tu conciencia. Si resuena con vos, con tu corazón, con tu conciencia, te espero. Aguardo por tu llamado, conectame y te ayudo a ingresar la gran maestría de tu vida, manejar tu propia vida. No le tengas miedo al caos. Más vale a CTD, herramientas y sea un guerrero, una guerrera que afronta su vida como tiene que ser, desde la conciencia, desde la autorreferencia y desde el propio maestro interior. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias por acompañarte. Te espero en CBA.